La campana llamó a los fieles a la parroquia de la Asunción en la colonia Aquiles Cerdán. Desde temprano acudieron a cantar las mañanitas y escuchar misa donde en el altar principal el presbítero recordó el misterio de la Asunción. Entonces dije no, pues no, me levanto temprano, voy a los mariachis, voy a la misa de nueve y aquí estamos celebrando a la Virgen Santísima que nos bendiga a todo México y que interceda por nosotros. La misa comenzó con solemnidad por la ocasión en que la imagen fue ataviada con un manto azul y blanco, enmarcada por flores como girasoles y rosas y canastas de manzanas como símbolo de la Virgen. Una joven fue nombrada madrina y se le concedió el honor de coronar a la Virgen como un gesto de reconocimiento y amor. La acción era un compromiso de vida que causó nerviosismo mientras esperaba. Yo soy una mamá de la tercera edad, estoy muy agradecida con Dios nuestro Señor, con la Virgen porque en mí hizo un milagro. Tuve una niña ya a los 50 años y pues la verdad es una niña sana, es una niña pues muy responsable y para mí fue un milagro y tengo deuda con la Virgen y con Dios nuestro Señor. La asunción de la Virgen, sin duda una de las fiestas más esperadas por los creyentes. Con imágenes de Carlos de la Rosa, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.